Gracias. La dinámica que vamos a usar hoy es de que vamos a ser totalmente relajados aquí en los sillones tan cómodos del ITAM y vamos a tener una conversación. Voy a poner preguntas a los cinco participantes. Después de escuchar sus respuestas, vamos a pasar una otra ronda, otra ronda y después vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios del público. Entonces, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí. Primero quiero presentar a David Enríquez. David Enríquez es conocido a varios de ustedes porque es profesor del ITAM, pero también es abogado con Goodrich Riquelme, quien es un bufete jurídico con enfoque especial en temas de energía. David es un gran y viejo amigo mío durante varios años de trabajar en temas de energía. David es autor de varios libros sobre el sector, es experto en el tema de contratos y está muy involucrado ahorita con todo el tema de la reforma energética. Un bienvenido para David, por favor. El siguiente ponente también, todos estos son mis amigos, así es en México, pero el siguiente ponente que tenemos con nosotros es Marcelo Mereles. Marcelo, si lo pueden creer, fue parte de la primera generación de la licenciatura en relaciones internacionales hace mucho tiempo. Entonces, para todos ustedes hay esperanza, sí pueden lograr tener un trabajo después que sí paga. Entonces, Marcelo ha tenido una larga historia en el sector energético, trabajando con la empresa nacional de petróleo, pero ahorita está trabajando como consultor con la empresa ENAGEA aquí en México. Y Marcelo es un gran experto en una visión de como 30.000 pies del sector, pero también de varias partes muy específicas de lo que va a tocar, esperamos, la reforma. Un bienvenido para Marcelo. Aquí al centro, la rosa del panel, Miriam Grunstein. Miriam casi siempre tiene una sonrisa en la cara, con la excepción de los tiempos cuando está hablando de la reforma energética. Siempre hacemos la broma de que yo soy la más optimista y Miriam es tal vez la más pesimista de los analistas de la reforma energética. Y entre sus opiniones y mis opiniones hay una verdad que existe. No sé por dónde exactamente queda, Miriam dice que está en sus opiniones, pero en este rango. Miriam ha sido profesora aquí en el ITAM, en el Departamento de Derecho, ¿verdad? Es abogado por formación y ahorita está trabajando como profesora en el CIDE. Bienvenida, Miriam. Siguiente tenemos Fluvio Ruiz. Fluvio Ruiz ha trabajado en el sector energético en este país durante muchos, muchos años. Ahorita es consejero con Pemex, es un gran experto. Él tiene los conocimientos realmente de la empresa para este tal de energía de petróleo de este país que todos queremos. Él tiene una visión desde adentro, tiene una visión desde afuera porque también ha trabajado afuera. Y él tiene una percepción muy, muy intrínseca de lo que es la situación política en este país en cuanto a la reforma energética. Entonces, estoy muy agradecido que estés aquí con nosotros, Fluvio. Gracias. Y last but not least, un hombre escocés que es mexicano, más mexicano que escocés, ¿verdad? Más chilango que mexicano. David Shields. David también es un gran experto del sector, ha escrito libros sobre Pemex, sobre el sector energético. Es el fundador y dueño de una revista que se llama Energía a Debate, que es una publicación mensual de la más alta calidad, que tiene artículos muy puntuales sobre el sector energético. David durante los años ha sido muy crítico de la política energética nacional. Ha sido muy crítico de lo que están haciendo diferentes gobiernos. Y por eso, la verdad, es que yo tengo una gran estimación de su opinión. David es un straight talker. Él dice exactamente lo que piensa. Entonces, su contribución va a ser muy valiosa. Gracias, David, por estar aquí. Bueno, entonces, ¿por qué no nos lanzamos a la primera ronda de preguntas? El reporte que hicimos entre el Wilson Center y el ETAM es un reporte sobre, no sobre el sector energético como diagnóstico, no es una estimación de la posibilidad de conseguir una reforma energética en México, pero es una descripción de cuáles deberían ser los principios que van a guiar cualquier reforma energética en este país y más allá de esto, cualquier política de Estado en el sector energético. Entonces, esto es un documento bastante breve. En inglés es como 20 páginas, en español es un poquito más, porque siempre es así, porque es un idioma más elegante, obviamente. Más rollo, sí, exactamente. Y una gran parte del reporte se enfoca en identificar cuáles son los problemas principales que tenemos en el sector ahorita. Y esto es la primera ronda de preguntas que quiero poner. Voy a empezar, si puedo, con David Shields. La pregunta, David, es, ¿por qué necesitamos una reforma en el sector? ¿Cuáles son los problemas principales que enfrentan al sector hoy en día, en tu opinión? Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido con Duncan por la invitación de estar aquí. Me siento muy honrado de estar aquí en el ETAM con ustedes. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué hicimos un reporte, además? El reporte, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, es un documento que se elaboró con base en una serie de discusiones entre un grupo de 23 personas. Y en este mundo, donde cada cabeza es un mundo, no todos pensamos igual, no todos coincidimos con todos los puntos aquí en este documento. Entonces, yo les voy a dar, como Duncan me pide mi opinión, yo doy mi opinión de por qué necesitamos una reforma. Y creo que puede coincidir mi opinión con algunos puntos de aquí. La reforma energética, se ha hablado de reformas en materia de energía durante 20 años en México y creo que no hemos llegado muy lejos. Creo que se tiene la percepción de dos cosas con las que yo coincido. Uno es que Pemex puede ser más eficiente, más productivo, operar más como una empresa privada. Y todos nosotros, y bueno, yo hablo de mi experiencia, pero todos nosotros hemos tenido un contacto muy estrecho con petróleos mexicanos. Yo participo en procesos de licitación como testigo social y me vuelvo loco porque veo la ineficiencia en su máxima expresión. Y creo que Pemex puede ser más como una empresa. Y hay otra opinión por ahí, más como una empresa y menos burocrático. No todo el mundo lo sabe, pero Pemex no tiene una figura legal de empresa, es un organismo público descentralizado, es una oficina de gobierno y está sujeto a normatividades de gobierno y a regímenes de contratación, esquemas de contratación de bienes públicos y de obra conforme al artículo 134 constitucional. Pemex no es empresa, tampoco es autoridad, algunas personas creen que es la autoridad. No es una oficina de gobierno con actividades empresariales sin lugar a dudas y con áreas eficientes sin lugar a dudas, pero también es muy grande, muchas áreas muy ineficientes. Muchas veces una decisión en Pemex da vueltas y vueltas al interior de la empresa, 30 áreas diferentes opinan, luego oficinas de gobierno como Hacienda, Energía, Función Pública, Economía, incluso el Congreso también opinan y luego hay un desacuerdo entre tantas opiniones y luego el proyecto da la vuelta otra vez. Y finalmente hay muchos proyectos que simplemente no avanzan. Pensamos que Pemex puede ser más como empresa, pensamos que Pemex podría, más bien que México podría atraer más inversión al sector energético y a la industria petrolera en general, a través de nuevos esquemas de operación y estaba yo leyendo aquí quizás una oración que quizás pueda resumir este tema o la opinión quizás de la mayoría de nosotros que estamos en este grupo. Dice aquí, el modelo actual ha llegado a sus límites y ya no puede garantizar la seguridad energética nacional. Creo que ya Pemex necesita poder asociarse con otras empresas bajo el marco jurídico actual, no lo puede hacer, hay muchas otras cosas que no puede hacer, las cosas que sí puede hacer las hace muy lentamente y tenemos problemas de seguridad energética crecientes, en gas natural, en refinación. Entonces hay una serie de situaciones que pensamos que se puede atender de mejor manera. Muchas gracias David. Marcelo, ¿no está funcionando bien? Ok. ¿Nos puede dar una idea de exactamente cómo estos problemas que describió David se manifiestan en el sector de hidrocarburos? ¿Qué es el gran problema? Hay muchos problemas con Pemex, como dijo David, pero va más allá de esto y por qué nos afecta. Sí, gracias Duncan. Bueno, es importante señalar, digo nada más de paso, que este documento no habla de una reforma energética, sino habla de una reforma al sector de petróleo y gas, específicamente, porque también tenemos el sector electricidad, que no es asunto de este documento ni de este panel. Pero dicho eso, bueno, hay muchas manifestaciones de los problemas que dice David y yo creo que además el diagnóstico de los problemas de Pemex y de la industria de petróleo y gas en México son muy conocidos y se ha dicho muchísimo. Y este documento parte un poco de decir, no vamos a hacer un diagnóstico, y fue un acuerdo que tuvimos en la mesa, no vamos a hacer un diagnóstico, un veinteavo o vigésimo octavo diagnóstico de los miles que se han publicado, cientos que se han publicado, sino que vamos directo a dirigirnos a cuáles creemos que son las soluciones, cuáles son los puntos esenciales que debe contener una reforma para poder darle viabilidad a largo plazo al sector energético, al sector petróleo y gas de México. ¿Para qué? Para precisamente corregir algunas de estas manifestaciones, que son, por ejemplo, que las exportaciones de petróleo del país han caído, de la producción pico que registró Pemex en 2004, ahora han caído, me parece que treinta y tantos por ciento de las exportaciones de petróleo, la producción ha caído, se ha estabilizado, se ha logrado estabilizar en los últimos dos años alrededor de 2.5 millones de barriles diarios, pero estamos muy lejos de los 3.4 millones que estábamos produciendo en 2004, cuando el campo gigante, súper gigante de Cantarell comenzó a agotarse y su declinación ha sido muy rápida y no hemos logrado compensar eso. Ese es uno de los problemas, México está en una posición hoy que si no se da un éxito exploratorio, por un lado para encontrar nuevos campos y desarrollarlos en tiempo y forma y que tengan los resultados que se pretenden, México está en una posición en la cual podría estar dejando de exportar o inclusive importando petróleo dentro de ocho o diez años. No es ningún secreto, los escenarios inerciales de las proyecciones del mismo Pemex lo dicen así, y esa es tal vez la primera manifestación del problema. La segunda es, ya bajando un poco aguas abajo, es que ante la falta de inversión y la lenta ejecución, por todas las razones que dijo David, de los proyectos de refinación, por ejemplo, pues México está importando actualmente más del 40% de las gasolinas que se utilizan y del diésel. Y muchos otros productos refinados, tampoco tenemos autosuficiencia. Y por otro lado, estamos produciendo una serie de productos que ya no utilizamos, como es el combustóleo pesado y que no tenemos tampoco cómo sacarlos, porque se produce mucho en las refinerías del centro del país y no tenemos cómo sacarlos, porque también la infraestructura de transporte, los ductos básicamente están completamente saturados, son muy viejos y tampoco se permite que las empresas privadas puedan participar en el transporte de estos productos. Entonces, eso es otro tema. En tema de gas natural, como lo mencionó David, somos importadores y crecientemente vamos a estar importando gas natural si no se explotan recursos prospectivos y, sobre todo, si no se le da viabilidad a un modelo que permita que con los precios muy bajos del gas que tenemos en Estados Unidos, que es nuestro país vecino, por tanto, que los precios estén altísimos en Europa y en Extremo Oriente, nosotros estamos, por un lado, buena noticia, estamos parados junto al país que tiene ahorita un gran excedente de gas, gracias a los recursos de shale gas que se han descubierto en Estados Unidos, se han explotado con mucha velocidad y con mucha agilidad, cosa que en México no vemos que se vaya a poder hacer con el régimen, con el marco legislativo actual, eso por un lado es bueno porque estamos importando gas barato, pero es malo porque a esos precios de gas, con los costos que tenemos y con los impuestos que debe pagar una empresa como Pemex, que está completamente confiscada en sus utilidades por el fisco, pues no se ve que puedan tener viabilidad a futuro. Entonces, digo, esos son algunos, en los temas de petroquímicos, por ejemplo, que son todos los productos que se utilizan para hacer desde las bolsas del súper hasta plásticos, PVC, etcétera, etcétera, en México importan muchísimos petroquímicos, no somos autosuficientes en la mayoría de los petroquímicos y la industria petroquímica mexicana está en muy mal estado y no nada más estamos hablando aquí sí de Pemex, sino de empresas particulares porque en la petroquímica secundaria es uno de los sectores en donde sí se permite la participación de empresas privadas, pero sin embargo, dadas las condiciones del mercado y la incertidumbre de abasto de muchos de los insumos, pues la industria petroquímica mexicana no ha logrado salir adelante. Entonces, esos son algunos de las manifestaciones del diagnóstico, digamos, de por qué se necesita una reforma. Pero más allá, como último punto, creo que es importante pensar no nada más en por qué necesitamos una reforma y pensar en los motivos en los cuales Pemex está mal o como país nos falta abasto de combustibles o abasto de productos energéticos, sino que también yo creo que es muy importante al pensar en una reforma, yo creo que es un ejercicio que se tiene que hacer, es pensar qué queremos como país sacar del petróleo. El petróleo no es un fin en sí mismo, el petróleo es un medio para que un país se pueda desarrollar. Los recursos naturales son un medio que bien administrado y bien explotado, logran que un país se pueda desarrollar y que un país pueda cumplir sus objetivos de desarrollo y de desarrollo de su población. Entonces, yo creo que la primera pregunta es pensar, antes que pensar qué reforma queremos, es pensar qué queremos como país, porque el petróleo si permanece allá abajo sin explotarse, porque Pemex no puede, porque no tiene recursos, porque no tiene la tecnología, si el petróleo y el gas permanecen allá abajo en el subsuelo, pues nunca le van a servir a nadie para nada. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida. Gracias, Marcelo. Fluvio, algo que me impresiona mucho es que la situación política en este país ha cambiado tanto, de que hoy en día existe un consenso, tal vez no universal, pero un consenso de que tenemos que hacer algo. En tu opinión, ¿cuáles fueron los factores que nos llevaron a esta situación y cuáles deberían ser los principios que deberían guiar una reforma energética? Sí, primero que nada, agradezco la oportunidad de estar aquí, también debo decir que pondero mucho el ejercicio plural de reflexión que hicimos varios grupos de amigos acá, de diversas tendencias y puntos de vista, como bien decía David, yo creo que ninguno suscribimos absolutamente todos los puntos, pero es el reflejo de una discusión colectiva. Escuchando a David y a Marcelo, la verdad se me vino a la mente aquel, y perdón por la licencia poética, el poema del Albatros de Baudelaire, de este poema en donde se habla de cómo el Albatros, este ave majestuosa, de repente de vez en vez es atrapada por marineros, que la traen a las cubiertas del barco, la golpean, le queman el pico, y esta ave majestuosa en la cubierta de un buque, se ve inútil, tonta, ridícula incluso. Creo que, lo digo porque parece que algo así, estoy convencido que algo así, le hemos hecho a nuestro sector petrolero. Ya enumeraban también David y Marcelo, algunos de estos golpes de marinero que le hemos dado a nuestro sector. Por ejemplo, en el tema de la refinación, pues sí, pues estamos importando, porque es mucho más cómodo cuando Hacienda tiene la mano sobre la definición del presupuesto de Pemex, pues irse y autorizar proyectos de rentabilidad mucho mayor en el corto plazo, como son los proyectos de operación y producción, e ir dejando para las calentas griegas la necesidad de satisfacer el consumo interno de gasolinas. Esto se puede hacer un año, dos, tres, pero en México lo hicimos treinta y tantos. Entonces, por ahí la sujetamos. En el caso de la petroquímica es lo mismo, ¿por qué no tenemos una petroquímica pujante? Pues porque ahí el golpe de marinero es esta concepción ideológica que ha primado en el Estado en los últimos años, según la cual, si un sector está abierto a la iniciativa privada y si hay un actor, un organismo público que participa en ella, pues limitemos al organismo público para permitir que el inversionista privado haga el trabajo y al menos en las zonas importantes no lo ha hecho, como por ejemplo el transporte de gas. El transporte de gas está abierto hace casi 20 años, 20 años de hecho, y sin embargo no tenemos ductos porque no hay inversión y al final del día siempre se voltea a ver a Pemex. Yo creo que es importante subrayar, Pemex Gas y Petroquímica Básica no tiene ninguna obligación legal de abastecer el mercado interno, los esfuerzos que se están realizando últimamente son por un elemental sentido de responsabilidad con el país, pero de ninguna manera una obligación legal, o sea, PGPB podría no estar haciendo los rambones en términos legales, pero obviamente sería irresponsable. Entonces creo que todos hemos visto que tenemos ya muy golpeado al albatros, o sea, ya es imposible no verlo. Entonces es por eso que eso ha abierto la coyuntura para que vayamos pensando cómo lo sanamos primero, dónde le tenemos que poner curitas, dónde le tenemos que poner tablillas y poder lanzarlo otra vez y otra vez alzar el vuelo. Yo creo que lo fundamental, los principios para responder a la segunda parte de tu cuestionamiento, aunque tienen que ser eso, cómo hacemos para tener un sector nacional que sea eficiente, que pueda ejercer toda su potencialidad, que no esté sujeto o que la lógica industrial no esté sujeta a lógicas financieras que han estado jerárquicamente por encima de la propia lógica del crecimiento. La situación, bueno, fue iniciada hace 30 años con la crisis de 81-82, básicamente, donde al sector petrolero se le cambió el lugar que se le había designado inicialmente en el modelo de desarrollo y de ser la fuente de energía se le pasó a ser la principal fuente de recursos fiscales. Y concluyo diciendo, coincido completamente con Marcelo también, el debate fundamental es qué queremos, porque a veces siento que hay demasiada preocupación por si estamos produciendo 2.5, 2.6, 2.8, o sea, cuál es el nivel adecuado, bajo qué lógica queremos producir, por ejemplo, esta meta que a mí me parece no solamente inalcanzable, sino incluso no deseable, establecida en la Estrategia Nacional de Energía de 3.4 millones de barriles, pues la pregunta es para qué, o sea, no valdría más la pena pensar en fortalecer la parte de transformación industrial, nos tenemos mejor dedicar nuestros esfuerzos a lograr el abasto de energéticos, a tener una industria petroquímica pujante, si no hay inversión privada, bueno, el Estado lo puede hacer, miren, un proyecto como el de Tileno 21 tiene un costo de 3.500 millones de dólares, la tercera parte de lo que nos va a costar la refinería, entonces hay terrenos donde creo que si todos dejamos que el albato sea un poco bata las alas, vamos a lograr que siga siendo muy útil para el país. Gracias, Fluvio. A mi lado, Miriam, estás mucho de acuerdo con varias cosas que dijo Fluvio, ¿qué es lo que quieres agregar? Bueno, en primer lugar creo que más que una reforma energética, estamos hablando aquí de una reforma petrolera, y más allá de una reforma petrolera, hemos mencionado la reforma de Pemex, y en ese sentido yo quisiera algún día ver una reforma petrolera que viera más allá de Pemex, pero quisiera primero plantear lo que tenemos que hacer, la depuración que necesitamos hacer en el marco jurídico existente, y después plantear lo que podría ser posible. Creo que soy profesora de Derecho Energético, me divierto muchísimo porque la Constitución es un documento plagado de contradicciones, me divierto muchísimo mostrándole a mis alumnos la disparidad de políticas públicas que están vertidas en tres artículos constitucionales, que son de etapas históricas diversas, el 25, el 27 y el 28. Entonces, hacemos una película de esos tres artículos y nos damos cuenta que no va ni para adelante ni para atrás, que no hay una evolución histórica lógica de política pública energética en México, mucho menos eléctrica o petrolera, simplemente nuestro movimiento político pendular nos ha llevado a la par el CIS total, porque no va en ningún sentido, ni para adelante ni para atrás, y eso es lo que pasó a mi juicio en la reforma de 2008, en la que creo que todos participamos cercanamente, que como reunió un consenso político muy nutrido y muy variado, no se fue ni para adelante ni para atrás, ni se cumplió el objetivo de que Pemex fuera una empresa, sino se hizo un consejo de administración, notablemente más burocrático, con el perdón del señor consejero, y una simulación de gobierno corporativo, cuando lo que realmente se hizo es poner una asamblea en el consejo de administración, cosa que no sucede en ninguna empresa del mundo, ninguna empresa tiene una asamblea que debate temas políticos en su consejo de administración. Entonces, yo lo que propondría primero es hacer el marco constitucional congruente, que vaya en un sentido o en otro, pero es un marco constitucional que a veces se abre y a veces se cierra. Entonces, eso produce muchísima indefinición en el sector. Entonces, lo primero que tenemos que tener es el valor y la voluntad política de depurar el marco constitucional y apuntarlo hacia un lado, ya sea hacia la estatalización, sea la voluntad de México, o hacia la apertura. Claramente, mi postura es de apertura, como lo es la del grupo que aquí está reunido. La ley de Pemex y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleos quedaron plagadas de contradicciones, mucho peores que las que existían en el del 2008. Se paga un incentivo, pero que no sea un incentivo que comprometa ni las utilidades ni las reservas. ¿Qué más? Se le da autonomía de gestión a Pemex, pero queda intervenida por tantos órganos. Entonces, otra vez, tenemos ese movimiento pendular que parece que no lleva a ninguna parte. Entonces, habida cuenta que he señalado la parálisis, quisiera por lo menos mencionar dónde creo que debemos ir. Es difícil transplantar modelos. Se ha hablado mucho de transplantar el modelo brasileño, se ha hablado mucho de transplantar el modelo colombiano. Estamos hablando de dos países que eran importadores de hidrocarburos al momento de su apertura. No es el caso de México. Por mucho que estén declinando las reservas, seguimos en 2.6 millones de barriles. O sea, que todavía es una cifra muy respetable. Es la producción diaria de algunas empresas internacionales. Entonces, lo que hay en juego en México todavía es grande. Hay muchos intereses. En Brasil tuvieron una crisis energética, tuvieron racionamiento de electricidad, las plantas hidroeléctricas en el nordeste del país estaban paradas, la gente no tenía ni combustibles ni electricidad. La gente pidió la reforma energética, la gente pidió la reforma constitucional. Al momento en que se abre en serio Colombia, en 1995, andaban por ahí de los 400 mil barriles diarios. O sea, la producción era chiquitita. Hoy tienen lo que es para ellos una producción gigante de 900 mil barriles diarios. Se están tirando al millón. Entonces, son modelos de momentos históricos distintos e industrias distintas. Sin embargo, ¿qué es rescatable de estos dos modelos que yo sí pienso que es plausible para México? Es la presencia de la empresa estatal en un esquema competitivo con otras empresas. Y no estoy hablando únicamente de capital internacional, estoy hablando del desarrollo de empresas nacionales. Entonces, si permitimos nutrirnos del capital extranjero y del capital internacional, tal vez lo podamos tomar como una oportunidad para que se desarrolle la empresa nacional. Pero tenemos que tener el marco institucional, legal y regulatorio que lleve esa decisión. Claramente, bueno, ya me estoy tardando mucho. Entonces, le paso la palabra a mi siguiente colega. Muchas gracias, Miriam. David, Miriam acaba de hablar un poquito de los contratos. Has estado muy involucrado con esta parte de la industria durante los últimos años. ¿Por qué, en tu opinión, los contratos incentivados no nos resolvieron nuestros problemas después de 2008? ¿Y cómo podemos, qué es lo que necesitamos para realmente mejorar el sector ahorita? Muchas gracias, Duncan. Es un gusto estar en el TAM. Y voy a tratar que esta breve exposición vaya hacia propuestas como muy específicas, como lo platicamos un poco antes de esta reunión. Me tocó participar en los foros en el 2008, en donde se discutieron distintos temas de la reforma. Y después, por la práctica profesional, me ha tocado vivir en carne propia la reforma, en el contexto de los contratos incentivados, representando a algunas de las empresas. Y a partir de ello, me he dado cuenta que hay modelos para todo. El modelo para campos maduros se probará si es eficiente o no, porque hasta ahora solamente podemos medir el nivel de participación, el FI por barril, etcétera. Tendremos realmente que demostrar, y las empresas que están operando esos campos, tendrán que demostrar que fue efectivamente el mejor modelo junto con PEMIS. Entonces, eso está por verse. Creo que para campos maduros, el esquema era o ha sido relativamente afortunado. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es extrapolable este tema a los proyectos de hidrocarburos no convencional, entendiendo hidrocarburos no convencional, aquellos que por el estado de la tecnología o los temas geofísicos, etcétera, no son desarrollables de la misma manera, particularmente aguas profundas. Hay otros tipos de hidrocarburos no convencionales, como shale gas, como campos de baja permeabilidad, etcétera, pero específicamente aguas profundas. Entonces, me gustaría primero señalar que no son extrapolables por el esquema, por el balance de riesgo. En la industria petrolera siempre hablamos del balance que hay, el upside y el downside, de tal forma que la compensación económica tenga una significación, una expresión respecto al nivel de riesgo. Entonces, no son extrapolables. La siguiente pregunta es, a partir de… Y perdón, me voy a enfocar fundamentalmente al tema de upstream, de exploración y producción, y ahorita vamos a analizar el porqué. El contexto del estudio es efectivamente petrolero y habla de todo Pemex, es decir, de la industria petrolera. Lo que yo quiero hablar ahora es exclusivamente de la parte de exploración y producción y algunas ideas que entre distintos colegas hemos venido comentando el último semestre. A mí me parece que transformar a Pemex y transformar a la industria petrolera es una tarea compleja. Cuando tenemos una tarea tan compleja, tenemos que llegar a cuál de los elementos de esa tarea compleja podemos destacar, aislar y optimizar. Y aquí estamos entre econometristas y tamitas que seguramente nos podrán ayudar mucho. A mí me parece que el segregar el tema de aguas profundas es una idea positiva. Como ustedes seguramente habrán leído en revistas, en periódicos y demás, desarrollar aguas profundas requieren niveles de inversión de aproximadamente 15 mil millones de dólares anuales por un plazo de 7, 8, 9 años. Es prácticamente imposible que México pueda tener esos niveles, que el gobierno federal pueda aportar esos niveles de capitalización para Pemex. Es muy difícil, ¿no? A partir de los datos históricos de Pemex. Entonces, ¿cómo hacemos? La pregunta es, ¿cómo hacemos para desarrollar un recurso prospectivo tan importante como aguas profundas cuando tenemos una restricción de capital, de inversión tan fuerte? Entonces, me parece que la respuesta es cambiar de página y pensar en un nuevo modelo. ¿Cómo podríamos pensar un nuevo modelo que logre atraer ese nivel de inversión y que pueda operar en un nivel similar al de las grandes compañías petroleras para poder desarrollar esos campos en un periodo de tiempo ordinario a nivel internacional? A mí me parece que es a partir de un nuevo operador nacional. No de Pemex, ni de una subsidiaria de Pemex, pero sí de una empresa de participación estatal mayoritaria en donde el gobierno federal tenga una participación mayoritaria, pero que sea una sociedad anónima bursátil que cotice en el mercado de valores mexicano y posiblemente en otros mercados de valores, en donde ustedes y yo podamos ser accionistas y haya inversionistas institucionales y haya reglas de inversión para que no se consoliden determinados grupos, etcétera. Y de esa manera nos permite llegar a unos niveles de capitalización necesarios. Eso es en el nivel corporativo, en donde el Estado ejerce sus derechos corporativos y económicos como cualquier otro accionista. Y además el Estado tiene naturalmente, como en cualquier país, una función estatal de cobrar unos royalties que sean totalmente previsibles, multianuales, para que el inversionista tenga claro que efectivamente puede invertir en esa empresa, que se llame, como se llame, pero que será no una subsidiaria de Pemex, ni una filial, ni nada, sino un nuevo operador especializado que pueda contratar, y ahí va la siguiente parte de las ideas, que pueda contratar a un nivel comparable con el resto de los operadores internacionales. La industria petrolera, el modelo que se utiliza para poder desarrollar los campos en aguas profundas, se llama contratos de producción compartida. Así es como se desarrollan los campos de aguas profundas en casi todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mí me parece muy claro, ya creo que lo ha anunciado un poco, mire, me estoy totalmente de acuerdo, tenemos que reformar la Constitución, el artículo 25, 27, 28, pasar de un área, de un tipo de conceptualización de la industria petrolera a otro tipo de conceptualización, y a partir de ahí aislar el fenómeno que le queremos dar, a partir del cual queremos optimizar el valor, que se llama aguas profundas. El Estado seguirá participando, pero estamos generando reglas de juego limpias, es un ejercicio sencillo, en donde la Secretaría de Hacienda solamente tendrá que invertir el país como accionista fundador en el nuevo operador, quedaría absolutamente fuera del presupuesto, y esta empresa, solita, con sus asignaciones petroleras de aguas profundas, con su capitalización inicial, con inversionistas iniciales, podría jalar capital ella sola, operando en un esquema contractual internacional a través de mecanismos como el de producción compartida. Gracias, David. Fluvio, David acaba de darnos su visión de cómo resolver el problema de aguas profundas, por ejemplo, ¿tú tienes una idea de cómo podemos atacar estos problemas también? Bueno, sí, yo, a ver, el tema aquí me parece es que sobre la propuesta de David, lo que yo plantearía es uno, que no creo que el Estado mexicano como tal tenga la capacidad de regular una circunstancia como la que plantea, o sea, tenemos un Estado sumamente frágil, que sea autoritario es otra cosa, tenemos un Estado sumamente frágil, que hemos visto cómo tiene dificultades para normar, lo he dicho, el dopolio televisivo, entonces es mucho más complicado, nuestra arquitectura institucional todavía está en proceso de construcción, un planteamiento sí requeriría para empezar una Comisión Nacional de Hidrocarburos mucho más consolidada. David decía, bueno, es que histórica, si vemos los datos históricos de Pemex, no hay tal capacidad, pero resulta que es el Pemex Albatros metido en la cubierta del buque, yo por eso decía que creo que antes de ir a plantear esquemas que evidentemente tienen por el otro lado el compartir la renta, una parte inevitable de cualquiera de estos tipos, yo sí creo que primero habría que dar la oportunidad de tener una arquitectura institucional adecuada, un Estado de adeveras, un Estado con la suficiente autonomía frente a los poderes económicos y después ver cómo funciona, porque además, yo insisto, 3.4 millones en 10 años, ¿para qué? Estas propuestas de mi queridísimo amigo David están en esta lógica de acelerar la exploración, el desarrollo y la explotación de las aguas profundas, yo pienso que aún estamos en la posibilidad de seguir desarrollando nuestras propias capacidades sin tener que compartir la renta en alguno de estos esquemas. Gracias, Flubio. Marcelo, existe mucha confusión en México y por, bueno, en todo el mundo, la verdad, en cuanto a entender los conceptos de la industria petrolera. En el reporte hicimos un esfuerzo para aclarar un poquito esto. por ejemplo, en México hablamos mucho de aumentar la participación privada, algunos lo confunden con el término privatización, otras personas confunden el término de operador con el término de dueño del recurso. ¿Podrías explicarnos algo sobre estos conceptos y por qué es tan importante entender la diferencia entre ellos? Sí, definitivamente. Yo creo que, como bien dices, es muy importante entender la diferencia entre todos estos conceptos porque tiende a haber muchas opiniones y mucha propaganda política, por así llamarlo, en torno a muchos de estos temas. Algo que no se ha explicado con suficiente claridad, no se ha sabido explicar con suficiente claridad, es precisamente cuando se refiere uno a la renta petrolera. ¿Qué es esa renta petrolera? Cuando se refiere uno a la derrama que deje el petróleo al país, ¿a qué se refiere eso? Y eso es algo en lo que yo creo que es un punto, además, para mí, es un punto esencial que se tiene que aclarar a la opinión pública y obviamente a los legisladores antes de poder hacer una reforma. ¿Por qué? Porque existe esta concepción de que si una empresa que no es de gobierno, Pemex o alguna otra, como se llame, llega a operar para extraer hidrocarburos del subsuelo que nos van a estar robando los recursos, que nos van a estar robando el tesoro de la nación, que le vamos a estar regalando la riqueza a empresas privadas nacionales o extranjeras. Y bueno, eso no es el caso, pero la confusión existe en parte por cómo está armado el régimen fiscal petrolero en México, que es muy confuso y muy opaco. Como funciona en la gran mayoría de los países del mundo que tienen petróleo, es que cualquier productor, indistintamente de quien sea, no importa si es privado, si es la empresa de gobierno, etcétera, le paga por cada barril extraído, le paga un porcentaje del valor de ese barril extraído al gobierno. ¿Por qué? Porque al Estado, porque el Estado es el dueño de los recursos. Y aquí una cosa importantísima es que, pues hasta donde yo sé, una de las cosas que sí hay unanimidad dentro del grupo y prácticamente entre toda la gente que está proponiendo distintas reformas, es que nadie está disputando que el recurso, que el petróleo y el gas son de la nación. Eso está clarísimo y eso nadie lo debate y nadie lo discute. Entonces, pero sí hay una clara diferencia entre decir cuánto le debe tocar al país o a la nación por la extracción de ese recurso, pero realmente cuánto es la renta petrolera. La renta petrolera no es nada más eso. La renta petrolera es, por un lado, lo que se queda el Estado por permitir la extracción del petróleo. Por otro lado, lo que la empresa que opera paga en impuestos, en IVA, en ISR, en ISPT, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la derrama también que hacen sus proveedores, la derrama a la economía local, la derrama también el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y después, pues queda un porcentaje que puede ser de utilidades, que esa empresa pues va a reinvertir una gran parte en el país y alguna parte, si es una empresa extranjera, la podrá repatriar. Entonces, esa es una gran distinción que hay que hacer. Y en todos los esquemas que se están proponiendo, en ningún esquema nadie está proponiendo regalarle el petróleo al extranjero ni a las empresas privadas ni a nadie. lo que se pretende es que quien extraiga el petróleo y el gas sea posiblemente Pemex asociado con empresas privadas y con las empresas privadas que lo puedan hacer de la manera más eficiente. O si se quiere, hay también quienes proponen que las empresas privadas lo puedan hacer sin asociarse con Pemex. Pero en cualquiera de los dos esquemas, la idea es que lo mismo que hace Pemex y lo mismo que Pemex le debería de pagar al Estado en un régimen fiscal transparente, no como el que existe actualmente, eso mismo se lo paga cualquier empresa. Entonces, si Pemex le cuesta 10 pesos sacar un barril de petróleo, por así decirlo, y otra empresa lo puede hacer por 7 pesos, pues probablemente sí vaya a tener 3 pesos de utilidad la otra empresa. Pero dentro de esos 10 pesos que le cuesta Pemex, si 5 son de impuestos y 5 son de su costo y la empresa privada le va a pagar los mismos 5 pesos a la nación y los otros 2 son de costo, pues la derrama para la nación es muy parecida, la derrama para el país y los ingresos fiscales son muy parecidos. Entonces, eso es uno de los principales temas que yo nunca he visto una tabla en donde se diga, se haga un ejemplo hipotético de si viene la empresa A, B o C extranjera a operar en México un campo con Pemex o sin Pemex, ¿qué pagaría por cada concepto de impuestos? Primero por royalties, después cuánto pagaría de IVA, de ISR a los empleados, etcétera, etcétera, y entonces cuánto es eso, cuánto es de derrama y hacer un comparativo eso con Pemex y ver cómo la diferencia no es tanta, tal vez con el régimen actual que paga Pemex sí va a ser, pero porque Pemex ya se dijo, Pemex paga demasiados impuestos, Pemex tiene utilidades antes de impuestos de miles de millones de pesos y tiene pérdidas después de impuestos, entonces, 56 mil millones de pesos el año pasado de dólares antes de impuestos y después de impuestos tiene pérdidas, entonces, bueno, ese es un tema kafkiano, es parte de la razón por la cual Pemex está como está, pero entonces, esos son parte de los conceptos que se tienen que entender y que tienen que entender, no nada más que se tienen que entender la población en general, porque sí es muy importante que lo entiendan, pero hasta los diputados, yo creo que los diputados y los senadores, no más del 10% de ellos lo entienden y lo comprenden a fondo y es un tema muy importante. ¿Quieres agregar algo? Quería hacer hincapié en algo que dijo Fluvio que me parece elemental, que es el fortalecimiento de la arquitectura institucional, pero eso tiene que existir allá apertura o no. O sea, como estamos ahora, hay una grave confusión entre quién es el regulador y quién es el regulado. Pemex actúa aún como una entidad autorregulada, una entidad que dicta sus propias reglas y los organismos, los órganos reguladores que la circundan nacieron notablemente flaquitos y chiquilines y no sé si fue a propósito. La Comisión Reguladora de Energía que se creó por ahí de 1992 y después fue creada por ley en 1995, no ha podido con el paquete de Pemex Gas únicamente y Pemex Gas no tiene ni siquiera la mitad de la fuerza que tiene Pemex Exploración y Producción por su gran peso en la hacienda pública. Pero, ¿por qué no ha podido la CRE con Pemex Gas? Porque el Secretario de Energía o la Secretaria de Energía es el presidente o la presidenta del Consejo de Administración y asimismo es superior de los comisioneros de la CRE. Entonces, tenemos ahí una especie de convivencia demasiado estrecha entre reguladores y reguladores lo que impide cualquier tipo de distancia institucional entre regulador y regulado. Entonces, incluso si se mantiene estatalizada la industria necesitamos separar, necesitamos reglas claras y también debemos de dejar que los reguladores aprendan porque la cantaleta típica de Pemex es que no tienen información, son unos novatos, no saben de lo que hablan, no saben lo que es la operación. La oído, vaya, infinidad de veces, pero tampoco el gobierno le ha dado la oportunidad a los reguladores para meterse en las tripas de este organismo que es gigante, que es Pemex, para nutrirse de información, para tener más personal y por lo tanto mejor capacidad de hacer valer la regulación. Como últimamente de cara a la reforma energética se ha comentado mucho la necesidad de fortalecer a Pemex, pero si van a fortalecer a Pemex también tienen que fortalecer el marco constitucional, perdón, el marco institucional y por supuesto el marco constitucional. Y les quiero dar un ejemplo que conocí a fondo hace relativamente poco, que seguramente ustedes conocen muy bien, que es lo que le pasó a PDVS en los noventas con la apertura petrolera y dejando atrás un poco la dicotomía que lo estatal es bueno y lo privado es malo o viceversa, a PDVS le pasó algo muy curioso porque el Ministerio de Energía fue tirado a la basura con la apertura petrolera y PDVS se volvió regulador y regulado, una empresa estatal le dio la espalda al Estado y se convirtió en un Estado dentro de un Estado y PDVS como empresa de Estado transfería sus utilidades a sus filiales en el extranjero y se burlaba de la hacienda venezolana la propia empresa estatal y eso porque el marco institucional venezolano estaba realmente en clenque frente al monstruo que crearon que era PDVS y por eso tuvimos la reacción de Chávez al principio del milenio porque hubo una apertura indebidamente llevada una apertura institucionalmente en clenque que fortaleció en exceso la empresa estatal que terminó dándole la espalda al Estado y tenemos un Estado que se revida con toda su fuerza en contra de PDVS entonces antes de hablar de apertura de no apertura de capital público de capital privado tenemos que revisar cómo vamos a regular este sector gracias hasta un golpe de Estado profecial el golpe de Estado salió de PDVS el intento de 2002 gracias David quiero regresar a ti en nuestro reporte habla de dos principios muy importantes uno es que cualquier legislación que rige el sector petrolero de hidrocarburos debe ser pragmático en cuanto a responder a las necesidades de la nación y segundo que debe ser flexible nos podrías explicar la importancia de estos dos conceptos flexibilidad y pragmatismo bueno hemos hablado aquí acerca de de la necesidad de una reforma una reforma pienso yo puede ser muchas muchas cosas cada quien podemos tener ideas diferentes de cómo debe de ser una reforma para empezar la reforma energética pudo haber sido de electricidad y no de petróleo pudo haber sido para un área específica de Pemex o del petróleo como es aguas profundas que menciona Mito Cayo como es shale gas un nuevo tipo de hidrocarburo que se está explotando podría ser para erradicar el sindicato o fortalecer el sindicato podría ser una de muchas cosas Duncan habla de de flexibilidad y de pragmatismo pragmatismo qué quiere decir qué queremos hemos platicado aquí de que el petróleo es de la nación y que eso no está en cuestión de veras no está en cuestión porque si tenemos esta esta percepción histórica de que en determinados momentos han venido extranjeros a despojar a la nación y tratar de llevarse las riquezas o si no pues siquiera llevarse una buena tajada de la utilidad pero cuando hablamos cuando decimos que y no sólo en México en todo el mundo la nación a través de sus constituciones y leyes determina la forma de explotación de las riquezas de los recursos naturales en todo el mundo en algunos países lo hacen empresas estatales en otros países lo hacen empresas privadas grandes y chicas y podríamos hacer una reforma para para eliminar a Pemex y hacer sólo empresas privadas o sea sólo empresas privadas a través de contratos de no sé qué de concesiones contratos de producción compartida estábamos mencionando pero el pragmatismo que es yo creo que podríamos ir a los extremos todo estatal todo privado el presidente Peña Nieto ha planteado que él como presidente de México quiere una reforma y mencionó dos cosas una que Pemex sea más como Petrobras eso también está sujeto a interpretación y que vengan que vengan capitales privados a contribuir a nuestro sector energía el pragmatismo para mí tiene que ver con esos dos conceptos en primer lugar hay capitales internacionales y nacionales privados que podrían invertir y podrían generar riqueza y como dijo Marcelo pues podrían aportar una gran cantidad de impuestos o sea no necesariamente porque sea privado la ganancia se va a quedar con los privados no los privados pagan impuestos y aportan habría más inversión y al haber más inversión puede haber más generación de riqueza más mayores pagos de impuestos y la idea de que Pemex sea más empresa que sea una empresa que sea quizás como Petrobras quiere decir que una empresa con estructura de empresa puede ser más flexible puede tomar decisiones más rápidamente puede ser más eficiente no se va no se va a estancar en las decisiones o en la burocracia como lo hace Pemex quizás tenga una mayor sensibilidad a los mercados Petrobras es una empresa nacional reconocida como tal pero también es sociedad anónima y cotiza en bolsas y tiene inversionistas internacionales y puede asociarse con empresas privadas para hacer proyectos fuera del país esas son cosas que Pemex no puede hacer a lo mejor Pemex no va a ser finalmente como Petrobras a lo mejor algunos aspectos de Petrobras no son los idóneos para Pemex pero yo creo que el presidente Peña Nieto tiene una aspiración una visión de que podemos cambiar para bien el petróleo no va a dejar de ser de la nación no vamos a dejar de percibir impuestos solo porque vengan empresas privadas al contrario al llegar empresas privadas si nos organizamos bien como nación y como gobierno cosa que a veces es muy difícil en México pero si lo hacemos bien podemos estar mejor como país creo que ese es el concepto de reforma energética podemos producir más podremos llegar a productividad mayores productividades que la competencia también puede ser buena porque en Brasil por ejemplo en diversos segmentos de la industria hay competencia entre Petrobras y otras empresas o hay asociación entre Petrobras y otras empresas la idea yo creo que no está muy aterrizada la reforma que se quiere hacer ahorita lo que nos ha aventado el presidente Peña Nieto son algunas ideas que hay que aterrizar y que hay que trabajar y hay que discutir pero tienen que ver con productividad tienen que haber con criterios empresariales y la atracción de más inversión y que si sabemos manejar estos conceptos a nuestro favor el resultado neto para México será positivo gracias David David acabo de hablar mucho de David David Diego ok hablo mucho de pragmatismo pero el concepto de flexibilidad porque es tan importante en cualquier reforma o marco legislativo que vamos a tener me gustaría empezar comentando que hay evidencia empírica estudios comparados por casas consultoras de prestigio por universidades etcétera que demuestran que todos los países que han llevado por que han pasado por reformas petroleras adecuadas podemos después discutir que es lo adecuado pero por reformas petroleras de fondo a su a su sistema jurídico a su diseño institucional a su modelo regulatorio etcétera han ocurrido dos cosas uno ha aumentado sustancialmente la producción y dos la empresa del estado se ha visto fortalecida eso es un hecho hay evidencia empírica que lo demuestra de distintos consultores academia etcétera entonces me parece que es necesario tratar de ser humildes y decir vamos a ver tenemos un casi monstruo de cambio enfrente cómo lo podemos hacer a distintos tiempos me parece que es razonable pensar qué podemos lograr en qué momentos y a este gobierno como que le gusta mucho ese tema y el pacto y demás que tiene sus fases vamos a ver si se cumplen me parece que siguiendo un poco la estructura mental del nuevo equipo en la administración podríamos pensar que la reforma petrolera tenga dos ejes un eje que podemos tomar relativamente rápido que es sencillo transparente que puede dar una imagen muy concreta para inversionistas que no requiere mayores modelos es una empresa de participación estatal mayoritaria donde el estado es el mayoritario es una sociedad anónima bursátil que cotiza en bolsa en distintos mercados donde hay reglas claras del juego en cuanto a los niveles de impuestos por muchos años etcétera de tal forma de tal forma que podamos atraer capitales en distintos mercados de capitales del mundo donde seamos accionistas reales todos nosotros donde el estado ejerza sus derechos corporativos y económicos en un área que si bien tenemos detectada y ha habido descubrimientos muy importantes no podemos desarrollar simplemente por el nivel de inversión que requerimos necesitamos muchísimo dinero además de un nivel tecnológico y de operación complejo como todavía no tenemos renta de aguas profundas pues no estamos comprometiendo nada como estamos como con ese nuevo operador no necesitamos que esté en el presupuesto solamente necesitamos que el accionista de estado ponga su dinero como socio fundador como accionista fundador de ese nuevo operador entonces me parece que todos ganan porque el gobierno federal no tendrá que invertir en aguas profundas porque esa inversión la va a hacer la propia empresa con el nivel de capitalización que ella encuentra en los mercados internacionales y si además le permitimos que contraten un esquema internacional como la producción compartida como los contratos asociativos que tenga toda la liberalidad de contratación que necesite pragmáticamente para sacar el petróleo entonces me parece que Hacienda no tiene que invertir cosa que me imagino que le agradará al secretario de Hacienda y por otra parte tenemos resuelto el tema de que efectivamente vamos a tener una empresa transparente de alto nivel internacional que esté operando con empresas similares hay gente maravillosa en PEP que dicho sea de paso me parece que los primeros que tienen que ser consultados en este ejercicio porque la reforma del 2008 me parece que fue terrible en cuanto a consultarle efectivamente al operador estuvo ahí arrinconado de que oiga operador usted no se mete el principal que debe tener un asiento aquí es el operador en el desarrollo de esta reforma petrolera tiene que estar Pemex y particularmente PEP entonces reconociendo que tenemos que segregar la complejidad del tema me parece que este primer tema de abordar un elemento relativamente sencillo que es aguas profundas sencillo pero profundo porque compromete desde luego cambios en el 25 27 28 más desde luego legislación secundaria entonces me parece que si hacemos eso de modo pragmático lo hacemos pronto porque los procesos las etapas de maduración de los proyectos de campos maduros llevan su tiempecito nos podemos podemos entrarle a la tarea de cómo vamos a reestructurar todo el resto pero no estamos perdiendo tiempo en un tema que podríamos empezar ya a desarrollar me parece que es un esquema en el que todos ganan y no perdemos tiempo en empezar a enfrentar esos proyectos y mientras nos damos un tiempo para ir resolviendo los problemas complejos del resto de la industria petrolar ¿cómo ves fluvio? como veo vamos a echar unas chelas para reconciliarnos después primero punto el que Pemex esté en el presupuesto tampoco es una fatalidad esa es una decisión del Estado mexicano porque ni electricidad de Francia ni Petrobras están en los respectivos presupuestos nacionales entonces es una decisión y de hecho es parte de lo que muchos hemos planteado la necesidad justamente de que Petróleos Mexicanos no esté en el presupuesto porque al final del día termina siendo este factor de ajuste de cuentas nacionales los montos de inversión tú hacías un estimado de 15 mil millones de dólares eso es más o menos la mitad de lo que invierte actualmente Pemex o sea significaría por supuesto tener la capacidad de crecer 50% yo aquí diría en primer lugar por eso también una vez más es importante la autonomía presupuestal porque Pemex invierte eso no porque no tenga capacidad para invertir más sino porque es un límite que se le impone otra vez desde la Secretaría de Hacienda alguien decidió que Pemex no puede invertir más de dos puntos del PIB aunque pueda en términos de su capacidad financiera entonces se le limita por ejemplo para el ejercicio fiscal de este año en el Consejo de Administración se autorizó un presupuesto de 345 mil millones de pesos de inversión y al Congreso solamente se llevó un presupuesto de 323 mil porque en Hacienda han decidido que este 2% del PIB no debe rebasarse por consideraciones que yo no termino de entender por un lado ahora eso implica que se necesita como quiera una capacidad adicional importante miren si simplemente a Pemex se le permitiera deducir todos sus costos de producción eliminar este 6.5 dólares por barril producido que se fijó en 2005 hace 8 años cuando obviamente la estructura de producción era otra si el Estado mexicano asumiera por ejemplo el subsidio del gas LP porque pues es muy curioso este Estado que decide que hay que subsidiar el gas LP lo cual puede ser por supuesto una decisión correcta pero se la carga a su operador si se reconocieran los gastos los costos de la logística de transporte en la importación de refinación si no tuviera que pagar diario impuestos que eso hace que en ocasiones Pemex tenga que recurrir a préstamos de corto plazo que son carísimos para pagar los impuestos que le tocan por cuestiones de flujo estamos hablando de 160 mil millones de pesos es decir sin tocar el derecho sobre hidrocarburos que es el principal derecho que paga Petróleos Mexicanos por supuesto esto y por eso siempre se ha dicho que hay que es imposible disociar esta reforma con la reforma fiscal pero para ponerlo en perspectiva estos 160 mil 200 mil millones de pesos son el 6% del presupuesto tampoco estamos hablando de una cuestión recuerden los presupuestos de este país es de 3.4 billones de pesos entonces si es una cifra que me parece manejable como cifra evidentemente no todo es cuestión de dinero en esta industria es cuestión de capacidades tecnológicas cuestión de formación de recursos humanos de capacidad de gestión incluso y aquí viene la otra parte que me parece y no abordamos suficiente en el grupo que es el tema de la investigación el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos porque es muy curioso que desde el Estado mexicano se hable del compromiso con la investigación el desarrollo y todo esto que están re bien para espos de tele pero por ejemplo a los fondos que están en la Ley Federal de Derechos se les recortan 3 mil millones de pesos de entrada y ya se hizo el año pasado se volvió a hacer este año y este año peor porque se abrió la posibilidad de que si aún quedaba dinero se pudieran utilizar hasta 5 mil millones de pesos para lo que fuera entonces creo que esta parte de la cuestión de la capacidad de inversión tiene mucho que ver también con esta reforma en materia presupuestal y en materia de autonomía de gestión regresando un poco al tema de flexibilidad que era la pregunta original yo creo que es muy importante decir que se puede hacer como ya se ha dicho aquí muchas reformas cada quien tiene su idea puede ser como David dice hacer una empresa aparte de Pemex fundar una empresa nueva o no pero lo que es muy importante y todos estamos de acuerdo aquí es que es tan difícil políticamente hacer un cambio constitucional que uno de los principales lineamientos que tiene que tener una reforma si se va a reformar el 25 el 27 el 28 tiene que ser que los artículos queden redactados de la manera más simple posible para que le dé la mayor flexibilidad al Estado mexicano no estamos hablando a Pemex al Estado mexicano a través de Pemex o a través de quien sea de poder a futuro permitir que Pemex o la empresa que sea se asocie con quien quiera en los porcentajes que quiera para la actividad que quiera y para lo que convenga a los intereses de la nación entonces eso es un tema muy importante en temas jurídicos y otro tema importante es que por aquí ya también se mencionó que los tiempos pues también es muy importante pensar en los tiempos políticos por un lado y por otro lado pensar que el capital político que tiene la administración entrante pues no le va a durar para siempre porque vienen elecciones porque siempre hay un desgaste de gobernar etcétera etcétera entonces como dice David aquí pues a ver si lo del pacto no se cumple bueno pues aquí yo una parte muy interesante de esto es también pensar qué tan complicada queremos hacer la reforma o qué tanto conviene empujar para que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo más temprano que tarde para poder aprobar una reforma que sea viable y una reforma que sea profunda pero sin embargo una reforma que sea lo suficientemente sencilla y suficientemente pragmática para permitir que tenga el mayor margen de operación porque mientras más largo es una ley pues más están acotando normalmente el campo de acción de la autoridad entonces eso yo creo que es muy importante pensar que es una reforma simple y que en vez de restringir que deje abierto ¿para qué? para que las leyes secundarias que son mucho más fáciles de aprobar que no requieren que no requieren las mismas mayorías en el Congreso que no requieren la aprobación de los congresos locales para que las leyes secundarias sean las que vayan restringiendo o vayan abriendo o cerrando diferentes espacios y que vayan definiendo ya realmente el modelo entonces yo creo que eso es algo eso es algo muy importante Muy bien llegamos a la última ronda de preguntas es la misma pregunta para todos los panelistas aquí es una pregunta de 250 mil millones de dólares lo que sea vamos a ver una reforma este año cuando y cómo va a ser yo creo que no vamos a ver ninguna reforma este año porque veo en México no hay una visión consensuada ni siquiera entre las personas que podemos estar a favor de una reforma que somos nosotros y somos muchos más hay oposiciones muy fuertes a una reforma hemos discutido reformas durante 20 años o más y no hemos llegado muy lejos entonces yo les he dicho a mis amigos y colegas en muchas ocasiones que soy pesimista en este tema sobre todo no sé si soy pesimista como persona en general pero no veo yo que se hayan generado que se hayan forjado consensos sobre cómo hacerlo yo creo que los que estamos aquí incluso gente de la izquierda podría estar de acuerdo en energías como atraer el capital privado de que el capital privado puede ser positivo y aportar pero a la mera hora pues hay ciertos movimientos políticos que se oponen como se ha dicho aquí es un tema sumamente complejo lo del petróleo y su su relación con la política fiscal en este momento no veo claridad y pues ojalá se genere una buena propuesta por parte del ejecutivo y que se pueda generar consensos en torno a esa propuesta pero hasta que esto suceda pues no tendremos mucha claridad sobre lo que es esa reforma lo que puede ser y pues yo siempre estoy en la mejor disposición de estar gratamente sorprendido de que surja algo bueno algo bueno para México que creo que es lo que todos deseamos pero en este momento no veo claridad de que se vaya a dar la reforma si bien soy de Coatzacoalcos que está como a dos horas de Catemaco me declaro todavía incapaz de adivinar tanto a ver yo siento que por fortuna pensando en 2008 y aquí todos tuvimos participación de alguna u otra manera siento menos tenso menos polarizada la discusión creo que y lo decía en alguna ocasión anterior en que coincidimos varios siento que por fortuna ya no estamos en ese esquema de neoliberales vendepatrias contra nacionalistas trasnochados creo que tener aquí un socialista en el ITAM ya es un avance entonces pero hasta dónde podemos llegar en estos consensos es lo que es fundamental uno insisto creo que hemos quitado cierta de esta tensión tremenda que había en 2008 porque estaba empatado con otras disputas al interior de la nación en todo caso qué esperaría yo en algo en lo que coincido totalmente con David y de hecho me encantó tu uno se da recuerdo ese es el último penúltimo artículo en reforma yo sí creo que cualquier reforma debe ir a hacer de petróleos mexicanos una verdadera empresa en eso sí yo estoy convencido creo que mientras sigamos siendo un organismo público descentralizado a pesar de que ya tenemos un régimen de contratación propio digamos en las actividades sustantivas pues aún quedan muchas cosas aquí querido amigo Sergio Rosado trabajado por años buscando un esquema de remuneraciones que pueda propiciar el hecho de que un buen ingeniero para ser recompensado no termine siendo un pésimo administrador cosas de esas en fin que podamos tener un esquema y por eso es importante la autonomía de gestión un esquema de retribuciones al interior propio de una empresa de una empresa petrolera además y el otro lado que me parece también importante apuntalar y en vistas de no terminemos tan distantes mi David de eventuales alianzas creo que un paso previo uno es este el portal de vencimiento institucional que detalló muy bien mi querida Miriam es también que Pemex debe tener una muchísima mayor presencia internacional o sea la onceava petrolera del mundo no puede ser tan endógena como somos debemos tener la capacidad de salir y probar tal vez estas alianzas ahora que se creo que es la sexta vez que se anuncia una alianza con Petrobras tenemos que hacerlo fuera del país no hay ningún en este momento ningún impedimento legal para que estamos en ir tomando experiencia incluso en el proceso mismo de participar en una alianza por muy elemental que esto parezca yo creo que estos dos planteamientos pueden resultar de consenso y sobre todo lo que yo esperaría aunque al final no se haga y aunque al final no haya acuerdo yo he sostenido y hasta escrito en el libro de Miriam que yo estoy en contra de la reforma del 27 pero no de que se discuta por favor discutámoslo pero leal y francamente y es que eso también nos faltó en 2008 o sea todo el mundo decía negro pensando en amarillo para que se tendiera café y pues todos acabamos de altónicos y sin ninguna claridad y con contratos que efectivamente estiran hasta el máximo la liga constitucional pero que no terminan siendo ni atractivos ni útiles y creo que esto no nos debe volver a pasar bueno pues para terminar no quiero desilusionarnos no sé cuándo va a haber una reforma energética mucho menos sé qué va a contener eso requeriría más inteligencia política que conocimiento jurídico y mi fortaleza es en el segundo rubro no en el primero en donde tengo una tara innata soy incapaz de predecir lo que los políticos van a hacer y creo que eso me protege de cierta medida lo que sí les podría decir es que hay un elemento que está faltando en esta discusión que es el tema de la sustentabilidad de los derechos humanos y quisiera ser muy enfática en este punto puesto que el aumento en producción no se traduce automáticamente en bienestar social únicamente cuando hay un aumento de producción y hay fortaleza institucional y estas instituciones velan por la salud la seguridad y el medio ambiente podemos tener resultados socialmente positivos del aumento de producción las empresas internacionales están cada vez más presionadas a cumplir con estándares muy estrictos de seguridad salud y medio ambiente y quisiera que eso se viera replicado en México en Colombia el aumento de producción ha tenido consecuencias socialmente desastrosas en algunos casos qué quiero decir con esto desplazamiento de las comunidades indígenas contaminación presencia mayor de la guerrilla y de la delincuencia organizada el ducto Caño Limón Coveñas el año pasado fue objeto de 57 bombazos o sea nosotros nos quejamos en México de algunos incidentes en el año pasado las empresas petroleras en Colombia se dolieron enormemente de la falta de seguridad que hay y cómo responde el gobierno colombiano militarizando las zonas con la consecuencia de violación a los derechos humanos a mí me preocuparía muchísimo que una apertura en México o el status quo tras el aumento de producción llevar esas circunstancias entonces si va a haber un debate de una reforma energética no debemos olvidar que más petróleo no quiere decir ni más regresa para la población ni más desarrollo en la medida que no sea una reforma petrolera con un enfoque sustentable bueno pues yo dejé mi bolita de cristal en mi casa hoy en la mañana no sabía que la iban a necesitar entonces tampoco les voy a decir cuándo va a ser la reforma ni cómo va a ser pero lo que yo creo que vale la pena un poco retomando mi comentario inicial es pensar que pensemos todos que pensemos todos la gente que estamos involucrados en la industria que piensen todos ustedes y que sobre todo piensen nuestros líderes políticos legisladores etcétera qué queremos a dónde queremos llegar como país y eso es un tema que no sólo implica la reforma energética implica muchas otras como ya lo sabemos reformas pendientes que tenemos pero regresando a la reforma energética queremos hacer México tiene tiene la fortuna de tener recursos de tener hidrocarburos en abundancia qué queremos hacer con esos hidrocarburos los queremos dejar ahí abajo los queremos explotar aceleradamente los queremos explotar de una manera sustentable qué queremos hacer yo creo que la peor solución que se puede a la que podemos llegar es dejarlos allá abajo porque como me dijo un día un buen economista me dijo bueno pues es que el petróleo le puede pasar como a las piedras la época la era de las piedras no se acabó porque se acabaron las piedras entonces eso puede pasar un día el petróleo esperemos que en un futuro no muy distante pues va a haber tecnologías limpias que puedan cumplir con todas las necesidades de intensidad energética transportabilidad seguridad etcétera que los hidrocarburos hoy en día y que lo reemplacen al 100% y sean un poquito más benévolas con el medio ambiente entonces qué vamos a hacer con nuestro petróleo de aquí al momento en el que el petróleo ya sea irrelevante por decirlo sobre todo esto es una pregunta importante en estas épocas en las que el precio del petróleo está por los cielos y que pues bueno eso puede ser una palanca bien administrado puede ser una importantísima palanca de desarrollo y por otro lado yo creo que también es importante que todos en nuestro quehacer cotidiano también pongamos un poco el dedo en la llaga por así decirlo de cuáles son cuáles de quién depende que se haga una reforma de quién depende que se pueda llegar a acuerdos bueno pues es bastante claro en el tema de en el tema de Pemex una reforma petrolera por un lado es importantísimo que la Secretaría creo que creo que están boicoteando aquí la gente de Hacienda ya sabemos que aquí en el ITAM son fuertes entonces pero es importante que la Secretaría de Hacienda esté dispuesta a hacer su trabajo eso qué quiere decir que si le dan libertad presupuestal o mayor presupuesto a Pemex eso quiere decir que obviamente la Secretaría de Hacienda va a tener que hacer su trabajo va a tener que salir a recaudar impuestos de muchos otros lugares de donde no los está recaudando ya sea porque es economía informal ya sea porque son sectores que tienen privilegios fiscales etcétera eso es algo que durante décadas no se ha querido hacer porque los secretarios de Hacienda que son gente muy poderosa normalmente en los gabinetes pues prefieren estar ordeñando a Pemex que salir a cobrar impuestos a los empresarios importantes o a todo tipo de economías subterráneas entonces eso es uno y dos los partidos políticos los legisladores etcétera pues llegar a acuerdos por encima de los intereses partidistas por encima de los intereses de las ideologías que o sea lo importante es que se pongan de acuerdo para que realmente podamos hacer esta reforma y muchas otras reformas que requiere el país pero por el bien del país no para beneficiar a nadie entonces yo creo que esos serían mis comentarios hola primero una confesión y después una explicación la confesión es que yo siempre he sido un romántico optimista lo fui en el 2008 y lo sigo siendo pero eso tiene una explicación creo que no no es simplemente la parte emocional de ser un romántico optimista yo creo que un país como una persona tiene sus etapas sus momentos históricos los 30 tuvieron no solamente en México sino en el mundo un proceso natural en donde el exceso de los sistemas de concesiones antiguas no de las concesiones contemporáneas de distintos países en donde la sobreproducción el sobreprecio se toma en cuenta en el régimen concesional me parece que México tuvo un momento histórico natural en los 30 y una etapa muy interesante de desarrollo en las primeras décadas de petróleos mexicanos que poco a poco por distintos factores de captura por la estructura hacendaria por dependencia presupuestal etcétera etcétera ha ido poco a poco desvirtuando lo que originalmente se pensó en los 30 y me parece que así como uno tiene sus etapas y yo estoy iniciando mis 40 así es toda una nueva etapa también me parece que debemos reconocer que a sus 80 años la industria nacional debe enfrentar una nueva etapa y esa nueva etapa me parece es reconocer que tiene que modificar algunos de sus hábitos y también tiene que dejarse ayudar así como nos tenemos que ir dejando ayudar a lo largo de nuestra vida le llegó el momento creo que la realidad no se alcanzó en donde Pemex siempre se ha dejado ayudar de distintas formas pero me parece que es hoy el momento en donde tenemos que contribuir todos al debate para que Pemex se pueda para que el Estado mexicano creo que ya no es un tema de hablar de Pemex para que el Estado mexicano haga las cosas se deje ayudar para reestructurar lo que sea necesario me parece que en ese sentido y retomando el tema de la flexibilidad y el pragmatismo debemos reconocer lo que se puede hacer en el corto plazo y lo que vamos a necesitar un tiempo para ir reestructurando no podemos reestructurar el todo en los próximos meses tenemos que seleccionar y optimizar lo que sea optimizable desde mi punto de vista es aguas profundas y el resto debemos de tomarnos el tiempo para irlo reestructurando como se tenga que ir haciendo porque muchas cosas son de gestión la gente piensa que todo la gente en México piensa que todo es legal que ya le cambias el articulito y ya cambió el país y eso no es así la cosa está más bien en nuestras cabezas y nuestras costumbres y nuestra cultura etcétera me parece que tenemos que segregar lo que sea optimizable en el corto y mediano plazo y nos tenemos que tomar un tiempo para ir reestructurando al viejo Pemex y lo digo con cariño o sea a la industria petrolera con sus 80 años que necesita necesita tales medicamentos necesita su silla de ruedas la podemos optimizar y cambiarle una pierna y hacerle reingeniería pero lo que sí tenemos que hacer es segregar lo que sea optimizable gracias muy bien gracias David tenemos un pequeño espacio antes de pasar afuera para un cóctel para conciliarnos y todos ustedes están invitados a tomar una copa con nosotros para un espacio muy breve para dos o tres preguntas del público alguien quiere entrar yo voy a bajar con el micrófono bueno mi nombre es Manuel Grañen soy ex alumno de economía aquí del ITAM y trabajo en asesoría en el sector de infraestructura en consultoría yo quisiera hacer yo quisiera hacer una pregunta respecto a que aquí se ha tomado básicamente el aspecto de la exploración y de como el foco de inversión hacia donde hay que canalizar los recursos que fueran invertibles ya sean públicos o privados pero conociendo los aspectos que tenemos en la refinación las deficiencias que tenemos en refinación y todos los productos secundarios petroquímicos que importamos y que a su vez subsidiamos quizá el ejemplo más fuerte sea la gasolina no sería un multiplicador mucho más veloz y captador de inversión para desarrollar también las aguas profundas el que la inversión y las asociaciones públicas privadas se enfocaran hacia la producción de productos secundarios dentro del país que tienen un valor agregado mucho mayor y en un momento dado un multiplicador más fuerte que la pura exploración para exportar crudo siempre sí buenas tardes mi nombre es Lorenzo Lazo soy egresado de la carrera de economía del ITAM y quiero pensar en voz alta tres comentarios varias preguntas y una precisión los comentarios yo creo que necesitamos construir una nueva cultura de un mercado privado de energéticos en México al no construirla no se entiende y yo creo que el documento que acabo de leer tiene grandes cualidades en términos de homologar conceptos y lenguaje quizá sería interesante ir un poquito a la historia Lázaro Cárdenas expropió las instituciones petroleras las volvió nacionales en la ley pero tuvo proveedores extranjeros en los primeros años en contratos de riesgo y así se hizo Pemex y en ese momento se inició el proceso de sustitución de importaciones que buscó que Pemex fuera autosuficiente ese antecedente quizá sería importante rescatarlo en términos constitucionales segundo se habla de que México importa combustible refinado pero quizá será necesario poner la nota al pie que de esa empresa refinadora 50% es propiedad de Pemex lo está viendo de recuerdo ¿no? Deer Park entonces aquí lo que tenemos es un espacio de privatización extranjera simulada de los procesos de refinación y la no inversión en procesos de inversión de refinación para México yo creo que el tema por ejemplo de exploración profunda tuvimos el caso de una persona que era secretario de energía que dijo que México no podía tener exploración profunda tenía que ser extranjero y el año pasado el director de Pemex presentó la forma como Pemex había hecho exploración profunda la persona que dio el discurso orgullosamente se llama Felipe Calderón era el mismo secretario de energía que dijo que no se podía y era el mismo presidente que demostró que sí se puede entonces en ese sentido la cultura de una estructura de industria privada de petróleo en México o energía debe de ser con un nuevo lenguaje un nuevo criterio yo creo que falta definir y me gustaría ver un documento de este tipo con la imagen objetivo de la industria que se desea en México sabemos muy bien que hacia adentro Pemex no funciona y tiene una serie de problemas pero lo que necesitamos es ver en dónde va a caer la reforma y yo creo que ese es el tema del debate y yo creo que mucho de lo que queremos ver los mexicanos es que no se repita la privatización de Telmex que no se repita la privatización de la banca que acabó en manos de extranjeros por la ineptitud de los empresarios mexicanos que no se repita quizá los derechos incorporados de los sindicatos de educación o de electricidad yo creo que necesitamos construir la imagen objetivo de esa industria y esto pues obviamente me lleva a la necesidad de definir pues que no se repita la decisión de Lázaro Cárdenas en 1938 creo que eso es lo que se necesita ver finalmente una precisión afluvio soy estudiante de LITAM estudié economía con todas las de la ley de LITAM y una de las grandes cualidades que tiene LITAM es su gran conciencia social muchas gracias comentarios y preguntas ¿alguien quiere contestar responder? ¿sí? bueno nada más una puntualización la gasolina que importa México no es no es de una empresa que sea 50% de Pemex sino que existe una refinería que tiene la empresa Shell en coparticipación la parte de la coquizadora en coparticipación 50-50 con Pemex y eso debe representar el 15 o 20 o 30% de las importaciones de gasolina Pemex se provee de gasolina de 20 refinerías diferentes de 10 empresas diferentes entonces no es que sea una privatización simulada es que se encontró la manera de invertir fuera de México en un proyecto interesante para poder colocar con certeza a largo plazo el crudo mexicano maya el crudo pesado en una refinería de alta complejidad que básicamente fue para abrirle mercado al crudo mexicano y saber que siendo 50% socios pues Pemex tenía prácticamente garantizado la compra a largo plazo de ese crudo entonces esa fue la lógica de esa decisión no es una prohibición simulada por otro lado estoy de acuerdo que completamente de acuerdo yo en lo particular y muchos de nosotros estamos de acuerdo en que se debe abrir a la inversión privada el sector aguas abajo por así llamar el sector industrial del petróleo bueno tanto es así que ni siquiera se necesitan reformas constitucionales para poder lograr grandes avances ahí con reformas a las leyes secundarias se puede se podría autorizar y se propuso en la reforma de 2008 en la cual estuvimos ahí trabajando estaba yo en Pemex se propuso un esquema de maquila por así llamarle mediante el cual las empresas privadas podrían pagar la infraestructura podrían instalar refinerías y refinar el crudo por cuenta y orden de Pemex para no meterle mano a la reforma a la constitución porque pues uno de los partidos políticos dijo desde el principio del proceso de reforma en 2008 que no se le podía meter mano a la constitución entonces eso quedó fuera de la mesa entonces pero eso es un cambio que no requiere una 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 modificación constitucional hay otro cambio todavía que puede ser todavía más evidente que es el tema de almacenamiento y transportación de productos refinados que eso pues requiere también un cambio muy mínimo a leyes secundarias y de hecho pues a mí me resulta un poco absurdo que desde hace 20 años como decía Fluvio se permita la transportación y almacenamiento de gas natural por particulares y con los mismos cambios que se hicieron en ese entonces se podría permitir a productos refinados y sin embargo no se ha permitido porque pues bueno el transporte de gasolinas y de productos refinados por autotanque por camión es no sé 10, 20 veces más caro que producto sin embargo las empresas que hacen esto pues tienen muy buenos conectos políticos y son muy poderosos y pues por eso no se ha permitido entonces pero de hecho estoy completamente de acuerdo en que abrir el sector aguas abajo a la inversión a la inversión privada es una gran idea y definitivamente debería ser parte de una reforma integral de la industria Bueno empezamos por el comentario sobre la forma en que subsistieron de hecho los contratos de riesgo hasta que los abolió Jesús Reyes Heroles Padre de hecho y habla justamente de lo que comentaba David en términos de cómo se van construyendo las capacidades creo que todos los países con sus singularidades tienen un sendero muy parecido primero concesionan en esta forma el que permite una depredación terrible los ejemplos nos sobran en ese sentido el mismo caso de México aquí hubo concesiones y no fue sino hasta que Carranza llegó y puso un pequeño impuesto después se creó el departamento del petróleo después se creó Petromex que fue la primera empresa para estatal petrolera por allá de 1935 para explotar el campo de Poza Rica después ya vino la expropiación pero no teníamos todas las capacidades había más sectores abiertos incluso hubo reformas para que Petróleos Mexicanos fuera siendo el operador único en sectores que al momento de la expropiación todavía estaban abiertos al capital privado y lo mismo podemos ver en el caso brasileño por ejemplo se inicia la gran transformación cuando Petrobras apenas cubría el 20% de las necesidades de Brasil y se permite la diversión privada en los 90 y demás pero desde hace un par de años hay una inflexión hay un punto de inflexión en el Estado brasileño y a partir del descubrimiento del presal pues estos prácticamente van a ser exclusividad del Estado brasileño entonces creo que en esta industria que es de tanto de largo aliento pues siempre hay una serie de etapas que se van cubriendo y que por supuesto también van respondiendo a las orientaciones políticas de gobiernos en turno y hemos visto ejemplos a lo largo de la historia en muchos países muchas gracias quiero agradecer a todos los panelistas en mi opinión ha sido un evento excelente la respuesta correcta a la última ronda de preguntas fue abril la reforma iba a ser una reforma muy ambicioso ok no es broma es que la verdad no sé es que no tengo mi bola de cristal pero no es que quise escuchar algo así septiembre 5 algo así pero nadie contestó porque gracias a todos ustedes por su participación por favor si pueden tomar una copa de vino con nosotros afuera nos vemos por aquí en este foro gracias por Alitam por recibirnos y estamos al pendiente del tema es un tema tan candente en México y de tan importancia que si vamos a replicar esa experiencia en un futuro próximo muchas gracias 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 gracias